¡Megantoni en vivo! Desde estos momentos, infórmate en cinco minutos de las noticias más resaltantes del día. Hola, bienvenidos a esta transmisión en vivo desde la comunidad nativa de Camisea, capital energética del Perú, Megantoni. Les vamos a presentar las principales noticias para hoy, viernes, desde el distrito de Megantoni. En reunión sostenida en el centro poblado de Nuevo Mundo, entre el alcalde del distrito de Megantoni y también los representantes de las diferentes asociaciones que existen en el Bajo Urubamba, con los transportistas fluviales que cubren ruta desde Atalaya, Cepagua, hacia nuestro distrito como es Nuevo Mundo, Kirigeti e incluso Camisea, se realizó una reunión muy importante para tratar temas que sin duda alguna son también preocupantes en cuanto a la posible trata de personas que se estaría dando en poder trasladar a menores de edad a distintos lugares del país. Por ello, se ha previsto esta reunión en la cual se ha dado un reglamento muy importante. El horario de navegación ahora es únicamente de seis de la mañana a seis de la tarde y también únicamente son dos empresas autorizadas quienes van a cubrir la ruta de navegación desde, en este caso, nuestros vecinos de Ucayali para el distrito de Megantoni. De otro lado, en visita del alcalde del distrito de Megantoni, don Daniel Ríos Sebastián, junto a los regidores y también, por supuesto, gerentes de línea, se ha realizado la colocación de primera piedra y el próximo inicio, en el transcurso de los días, de la construcción del nivel inicial de la institución educativa de Kirigeti, que va a contar con una moderna infraestructura la cual va a elevar la calidad estudiantil en la comunidad nativa de Kirigeti. La jefa de la comunidad, la señora Jessica Vargas, participó de esta ceremonia que, sin duda alguna, ha despertado mucha alegría, no solamente entre los comuneros, sino entre los niños que quieren ya retornar a sus instituciones educativas. Es el trabajo que viene realizando la Municipalidad de Megantoni en este 2021. Hemos estado también, de igual manera, junto al alcalde, regidores y gerentes de línea de la municipalidad, en una reunión programada en la comunidad nativa de Kirigeti, exactamente en el Salón Comunal, donde la jefa Jessica Vargas, conjuntamente que los pobladores, han escuchado y han podido observar el informe de cada una de las gerencias de línea en cuanto a las obras y proyectos que se ejecutaría en esta comunidad tan importante del distrito de Megantoni. Suman 45 millones, los cuales estarían ya para poder ejecutar en cuanto a obras y proyectos en la comunidad nativa de Kirigeti. Este es el informe que tenemos también desde, en este caso, esta comunidad tan importante en nuestro distrito. Cumpliendo con la agenda de visitas a comunidades nativas en cuanto a reuniones e informe de la gestión 2019-2022 por parte de la Municipalidad, hemos llegado a la comunidad nativa de Senza, donde el jefe, el señor Hitler Sebastián, ha recepcionado al alcalde, autoridades, funcionarios, para una reunión muy importante. Han tocado temas muy vitales en cuanto a lo que es también la reactivación económica en esta comunidad tan importante del distrito de México de Perú. El jefe de la comunidad ha pedido a las autoridades que puedan visitar distintos lugares donde se estaban realizando también actividades de mantenimiento, obras de la Municipalidad, las cuales han sido también observadas por parte de nuestros gerentes de línea. Ellos tienen ya un informe y esto se va a, en todo caso, reactivar. Se va a volver a reiniciar algunas obras, se van a dar algunos temas muy importantes. Ha habido una comprensión entre autoridades de la Municipalidad y también las autoridades de la comunidad. Eso hace de que se trabaje en conjunto y luego de esta reunión se tiene previsto que el puesto de salud, que tanto lo necesita la comunidad nativa de Senza, junto a otras 18 obras, puedan migrar de la Municipalidad de Charati hacia la Municipalidad de Megantoni. Aún estos proyectos se encuentran bajo el cargo de esta Municipalidad y estos, de acuerdo a un trámite de migración, deberían pasar a la Municipalidad de Megantoni para que sea la Municipalidad de Megantoni quien ejecute estas obras tan importantes. Estos trabajos se van a dar en el tiempo establecido, conjuntamente se ha firmado en el acta de esta reunión y de esta manera estaremos también dando estas actividades importantes y estas obras en la comunidad nativa de Senza. Luego de un viaje de más de tres horas en un bote fluvial que nosotros le denominamos aquí en el Bajo Urbamba el Pequepeque, hemos llegado hasta la comunidad nativa de Porotobán, donde hemos sido recibidos por el jefe de la comunidad y también por los pobladores para iniciar, bueno, en este caso, iniciar una reunión con la comunidad. Luego de ello, se ha procedido a la entrega de una moderna infraestructura educativa para el nivel primaria de la comunidad nativa de Porotobango, la cual cuenta con diferentes ambientes en cuanto a aulas, en cuanto al tema administrativo, dirección, en cuanto también a lo que es un salón multiusos que tiene su implementación con computadora, con su impresora, la pantalla para que puedan también realizar algunas prácticas, algunas clases. Luego de ello, también se puede observar en esta institución educativa la construcción de viviendas para los docentes, que cuenta también con su propio ambiente para la cocina, se tiene tanques elevados, un panel solar que le brinda también la energía solar a la institución educativa. La alegría de los niños ha sido muy importante y, por supuesto, el compromiso. La obra ejecutada en esta gestión, que ha sido entregada por parte del alcalde, don Daniel Ríos Sebastián, en la cual también ha participado el regidor Cristóbal Ríos, como en este caso presidente de la Comisión de Infraestructura y Mantenimiento. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos reencontramos en nuestra próxima edición en vivo, desde el distrito de Megantol.